Ahora sí, chequéame si funciona la música, esto siempre pasa, no se preocupen, esto siempre pasa, por alguna razón es algo, un problema de obvies, si yo vivo, yo vivo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Porque siempre que sucede esto, deja de sonarme el audio, ¿se escucha? Ah, perfecto, significa que ya lo arreglé, ahí estamos, estamos de vuelta, vamos a ver si podemos terminar esta parte cortita y lo dejamos por ahí. Y me encanta que te dices, salud Street Lelements. ¿Qué pasó? ¿Se te cayó el inter o la luz se te cortó? No, 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 es que por alguna razón el obvies tiene esa mala costumbre de que de vez en cuando se apaga solo, se apaga solo. Creo que es un problema del obvies, pero voy a ver si me actualizo, creo que va a salir la versión 29, ahora mismo estoy usando la versión 29, 28. Voy a acuerdan que no mientas, ya son... Sí, Lucio, todo lo que tú digas, todo lo que tú digas. Pero sí, este... A veces me actualizo la versión 29 y tienen esas cosas ya arregladas, entonces vamos a... No. Es que fallo yo quería. Veo al faro, ¿y si no quiero? Me caí. Ah, bueno, yo estoy aquí otra vez. Ok, vamos aquí y lo terminamos por ahí. Me encanta la música que hizo Toby Fox en este juego. Pero sí es. ¿Qué haces aquí? No, no me refiero a ninguno de vosotros. ¿Eres, eh, Damián? ¿De letras? No. El hijo de Turo, el profesor de... Profesor Pokémon. ¿De quién sea hijo no viene el caso? Ok. ¿Me puede explicarle alguien qué hace aquí este Pokémon? ¿Y por qué tiene esa forma tan rara? Me ha salvado la vida. Es que oímos un grito rarísimo. Fuimos a investigar y el pobre Shinkikoshi se cayó por un encantilado. Si me caí, deme pena. Este pequeñín no es pequeñín. Ha usado toda su fuerza para sacarlo del aprieto. Y mira cómo se ha quedado. Tendrías que haber visto lo fuerte que era antes de cambiar de forma. Sí, me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie. La forma real de Miraydon es aquella que adopta para combatir. Pero bueno, ¿tú cómo sabes que este Pokémon se llama Miraydon? Rai Rai. Rai Rai. Bueno, no sé cómo hacer la obsedicita. He encerrado a la puerta del laboratorio con llave. No intentes entrar en ese inútil. Bueno. No te conozco, pero a juzgar por el uniforme deduzco que estudia en nuestra academia. Un entrenador cualquiera jamás podría ocultarse de un Pokémon como Miraydon. ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Creo que lo va a ignorar. Sí, lo ignoró. Parece que es dispuesto a cuidar de él. Pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero. No. No me seas así de cortado. Deja que te ponga a prueba. No, no quiero. ¿Quién eres tú? No estoy del mejor de los humores, así que déjame mejorarlo con un buen combate. Bueno, si tú lo dices. Haciendo pose de Dragon Ball. Ah, en serio. Me tiraba una al DJ. Bueno, me despido. Crea en todos los bugs. Definitivamente este game fue un grandioso paso en lo que es Pokémon Tristec. Lo de los frames. O sea, tiene los bugs. Eso. Pero hay mucha gente exagerando por hate. Te lo dice alguien que lo anda jugando. Así que, shaito. Sí, yo también lo estoy jugando. So, nada, pero cuídate. Bueno, ni modo. A vencer al Yamcha. Así se llama. No se llama así. Me encanta que el lagartija gigante está allí mirando todo. Es que se comporta como Yamcha. No sé quién. Yamcha. ¿Quién es Yamcha? ¿Quién es Yamcha? Me encanta que dice Pikachu 9. Donald Trump aprendió maliciosa. Tremendo. Y el de Dragon Ball. Ah. De Dragon Ball. Ah, que diga Donald Trump. Donald Trump aprendió maliciosa. Bien fitting. Nada. Ya estamos terminando. Ah, que este cosa termina. Esta cinemática. Lo dejamos por ahí. Que tengo mucha gente que me está escribiendo por Twitter sobre trabajo. En fin. Si estás empeñado en que Raidon te acompañe. Toma. Va a necesitar esto. Con esta Pokebola podrá contener su poder. Ah, no vi que Pokebola me diste, pero está bien. Esta es la Pokebola de Raidon en el bolsillo. Ojeto clave. La Pokebola. Pokeball. Que raro que no dijo Pokebola. De misterioso Pokemon Raidon. Te la entregó un chico llamado también. Tremendo. Y lo sigue ignorando. Uff, que ganas tenía de quitarme la de encima. Bueno, chao. Eh, bueno. Me ha vuelto a ignorar el tío. Pero que morro. No sé que es morro, pero está bien. Esta conversación no ha terminado. ¿Me oyes? Bueno, yo creo que terminó. Es más raro que un handor verde. No sé que es un handor verde, pero ok. Mira esa sonrisa que nos muestro. Lo que está claro es que sabe más de lo que nos ha contado. Vamos a tener que sonsocarle la información por las malas. A ver si no, a ver que cruce con él. Y retare un combate. Bueno, vente. Que te voy a enseñar la academia. Sí, me enseña y me voy. Oh, ¿qué pasó? Mira, Shinkikushi. Eso de allí es Ciudad Meseta. ¿Qué nombre más raro? Pero ok. Meseta. ¿Ves ese edificio gigantesco adornando con una Pokéball? ¿Por qué no le dicen Pokébola? Pues en nuestra academia. Tremendo. ¿Qué ganísimas tengo de que estudiamos juntos? Ciudad Meseta. ¿Dónde está la meseta? Uf, estudiar. Yo diría lo mismo. Pues la oportunidad perfecta para aprender un montón acerca de los compartes Pokémon. Menuda estampa se ve desde aquí arriba. ¿A qué te impresiona? Montaña, prado, bosque. No me gusta. Naturaleza en estado puro. Hasta donde alcanza la vista. Sí, porque aquí en la vida real todo está dañado. Todos esos parajes están repletos de Pokémon. ¿Y sabes qué es mejor? No. Está deseando conocerte. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué no vieron a donde mí en vez de yo ir a donde ella? Va a seguir de necia con los combates de Pokémon, parece. A que te alegras de haberte mudado a Paldea. Bienvenido a tu nuevo hogar. Gracias. Bueno, como ves, de aquí a la Academia aún hay un buen trecho. O sea, va. Ahí está la... El pueblo Atai For. No sé qué es. En marcha. Ok, en marcha tú. Gracias, yo me quedo aquí. Nada, chicos. Ahora sí. Voy a guardar. Pum. Ah, esa es otra cosa que yo escuché de este juego, que te dañan hasta las cosas del Switch. Y pues no se recomienda mucho que digamos. Pero anyway, ahí está. Y lo dejamos por hoy. A ver, ¿cuántas personitas se quedaron? Se quedaron poquitas. Vamos a dejarlo hasta aquí. No voy a hacer rey. A ver. Será el programa. Ahí está. Bueno, se van algunos de... Nada. Gracias por venir a todos los que estuvieron. Estuvo lindo el stream. Te voy a mandar aquello, este... No te vayas muy lejos. Gracias por los que se quedaron hasta el final. Bueno, agradezco mucho el apoyo, como siempre. Lo disfruté mucho con los intros y con estos de Pokémon. Estuvo bien divertido. Vamos a ver si hago otro directo en esta semanita. Esta semanita, pues, por lo menos estoy más tranquilo. Bueno, entre comillas, porque ahora estoy haciendo unas cosas que... Porque necesito comprar la tarjeta gráfica. Estoy buscando muchas comisiones. Si alguien necesita covers o comisiones de BGM, Me pueden contactar en confianza. Fue bonita pasear por la nostalgia. Sí, ya. Tengo ganas de buscar lo de Jin Yang Joe. Solamente para recordar esa serie. Y también la de J-Long. Son dos series que me gustaban verlo cuando era más pequeñito. Pero anyway, lo dejamos por ahí. Cuídense. Y nada, hasta la próxima. Bye, bye. Chau.